¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los momentos más extraños de la semana. Una serie que se está convirtiendo en mi favorita. Porque en este juego, a día de hoy, están pasando cosas muy, muy locas. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Empezamos fuertes! ¡No! Chams sonos con... Pero, 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 pero. Tío, es que os juro por Dios que eso creía que iba a desaparecer en CSGO. Tenemos un What The Fact Clip, como siempre, el vídeo original en la descripción. ¿What? ¿Habéis visto? Claro, menos mal que ha puesto Zoom. ¡Qué random! ¿Vale, busteo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, va a utilizar el bug! ¡Va a utilizar el bug! Y encima haces daño. Yo pensaba que solo era un bug, chicos y chicas, para saber en qué posición estaba, ¿no? Dejen que fijaros. Es que mete unas hostias. Vale, bien. ¡Ah, y este le vimos! Que no le acaba de matar. Eso lo arreglarán, supongo, dentro de un poquito. Por cierto, eso es verdad. Hay un bug en el cual la bomba aparece en la base CT. ¿Qué es eso? O sea, yo lo he visto varias veces. ¿Vale? Muy bien. 10 puntos por ese flip. ¡Hostias! Joder, que tenían esas balas de AK, cabrón. ¿Cuánto le ha quitado? ¿Cuánto le ha quitado? Se supone que cuando hace ese efecto, le mata, ¿no? Porque es como que conecta. ¿Con qué coño? No, 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 no. Vale, y ahora le pueden matar. O sea, esto no me lo esperaba. Bueno, le ha regalado 1500, ¿no? Lo sabía. A ver. Estaba cantado, titán. Estaba cantado. Yo creo que le ha hecho a Fonsa el pibe. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! Pero dice, soy muy tonto. Lo eres. O sea, lo eres, pero... Ahí está bien. ¿Se puede hacer eso? Hostia, pero ese spot está rotísimo, ¿eh? Si quieres sorprender ese spot, es una absoluta barbaridad. ¡Vale! Vale. A para dan 100. Tiene granadita. Vale, bien. ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no, el transfer. Ha sido última bala encima, diría. ¿Ocho, siete? ¿Me estoy fijando? No le quedaba... Esa y otra. ¡Guau! ¡Oh! Bueno, es res volando, ¿no? ¡En movimiento! ¡Como le gusta! Pero si ya había pasado a la izquierda, ¿no? ¡What? ¡Oh! 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 Pero si había pasado. ¿Cómo? 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 Ahí sí que necesito cámara lenta. ¿Qué ha pasado ahí? Ha matado al de corta, ¿no? Ha matado al de corta, ¿no? A ver. Ah, no. No había nada en corta. Dios. O sea... Necesito fumarme algo antes de ver estos vídeos, tío. Aquí tenemos el AVP, escopeta. ¿Qué? ¡Pero! ¿Qué ha pasado? La vareta sí que revienta. Mira. Pa, 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 pa. ¿Cómo van, eh? Vele que da dos balas. ¿Qué se hace? Cuatro con Headshot Vale Está a cuatro de mil A ver qué le pasa a este ¿Cómo? ¡Ah! Intentado el ninja de Pew Pero está ahí de la desactivación Se supone que cuando planta Se tapa el sonido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Hola? Vale Y representando A Latinoamérica Ah, se ha quedado El humo clavado Vale La flash para ejecutar Ah, no El humo, perdonad Ah Tío, pasan cosas muy raras, tío Ah, bueno Lo compramos Que se quedan las granadas Clavadas en los muros Estoy a... Hostia Eso tiene que ser difícil de cojones Y se mete debajo del suelo Se supone que están arreglando eso Los marches que están haciendo Lo están arreglando Vale Bueno Se ha resbalado Vale Es que sorprende mucho, eh Es que... Pierden la concentración a tope Uy No la... ¿Cómo? De repente ha aparecido ese... Acá ha matado... Te ha matado el fondo Vale Menos mal que te ha aparecido el workshop, eh ¿Qué es? Buena, falla de spray Cosas que pasan O sea, está quemado... Qué guapo sería eso, eh Ay, la verdad es que es juego de un huevo, eh O sea Lo estoy diciendo de coña Que cada vez que digo algo así La gente me dice Pero... Ah, te creas que estás en valor ¿Cómo? Aparecían balas Vale No sé por qué le va a meter ¿Cómo? Como han muerto Pues le han quitado muchísima vida Pero no No, no, parece que le han disparado, ¿no? Vale No Por favor, que sí Ah, bueno, bueno Le dropean un arma Oye, pues tienes un M4, ¿no? Por si tienes que rotar Y sigue clavado ahí Encima es un bot El que te mata Ah, bueno Eso lo han quitado, chavales, eh Eso Porque vieron este clip Vale, me han quitado los pájaros Porque Markeloff se creyó Que era una flash Y ya han desaparecido Bueno, One Pixel Haciendo cosas de One Pixel Es él mejor haciendo ese tipo de cosas Fijaros que no dice ni M4 En plan que nadie se haya dado cuenta Ah, tiene 20 mil vivos solo Vale, está aquí escondido como una rata Sale uno ¿Cómo? 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 Yo estoy flipando, eh Si es que esta serie me encanta Estaba parado Estaba parado ¿Qué? ¿Qué? A ver Qué animación más rara tiene, ¿no? Está totalmente bugueado Parece encima como si es el click izquierdo, ¿no? Porque lo hace muy rápido ¿Vale? Uno para cuatro, eh? Tiene de fios No creo que los terror vean ese humo Ni digan voy a plantar en el humo De verdad O sea De verdad ven un humo Que no es suyo Encima se puede ver por el color Y dicen Qué buena idea va a ser plantar ahí En fin, chicos y chicas Con esto me despido Por el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya Hecho reír un rato Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau